El hecho de que yo tenga el mecanismo de la respiración desde que nace hasta que muere hace que sea un mecanismo sin valor, hace que sea un mecanismo sin respeto, hace que sea un mecanismo sin admiración, hace que sea un mecanismo que a la respiración no se le da sentido, no se le da atención, no se le presta conciencia, a la respiración no se le tiene en cuenta. ¿Me explico? Sí, pero si eso mismo al niño desde pequeño le enseña que lo tenga en cuenta y genera el hábito de tenerlo en cuenta, va a ser más consciente desde pequeño. Se automatiza, porque los mecanismos de actualización, de update, te automatizan. El problema es que el sistema que nosotros tenemos es perfecto. El ser humano en la existencia es perfecta. ¿La mente tiene que afectarse de una manera? La mente tiene que funcionar de una manera, para generar individuos de diversidad, o diversidad de individuos. Mucha diversidad de individuos, que en el origen somos todos iguales. Entonces, ahí tiene que generar esa diversidad. ¿Por qué? Porque hay funciones que hay que hacer múltiples funciones. En el juego este, cada uno tiene que hacer una función, y cada uno tiene que tener una percepción, y cada uno tiene esa riqueza de la multiplicidad. Se parece que hay mucho, 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 que hay una gran variedad de cosas y en el fondo no hay nada. Pero es la multiplicidad la que hace que esto parezca que es algo. Entonces, tenemos que estar en unos mecanismos que el ego, que la mente no pueda manipularlo, ya lo está haciendo con la química, ¿eh? La mente se da cuenta que la química es un factor importantísimo para moldear el carácter, la personalidad y la actitud de los seres humanos. Bueno, espérate cuando llegue a hacerlo a través de la vibración, que entiende la cosa más jodida, ¿eh? Porque ya han llegado a la parte menos densa, que es la química. ¿Con pastillas te refieres? Con pastillas. Cuando empiecen a trabajar la vibración, que ya están acercándose a eso a nivel de electrodo, en el cerebro, en el cráneo, pues veremos lo que pasa. Lo están haciendo con el agua, con el estudio de la molécula de la respuesta de la humanidad. Sí, pero es que a nivel del cerebro hay más. Es que a nivel del cerebro yo no sé lo que están haciendo, no sé lo que quieren hacer con la raza humana, ¿eh? Pero ahí hay unas cosas muy raras que están montándose en la actividad, ¿eh? Queremos ser Dios. Es decir, el ser humano inventa a Dios para ser Dios. La mente inventa a Dios, ¿eh? Para autodestruirse. La mente tiende a su autodestrucción. Porque quiere tener consistencia. Y no puede tenerla, porque es un mero campo vibracional. Su función es la inconsistencia. La mente es inconsistente. La idea es inconsistente. Pero la idea quiere realizarse. Quiere hacerse sólida. Y eso es lo que va a hacer, va a dar lugar a que destruya al ser humano. Esa es la muerte de la raza humana. ¿Por qué te crees que va a morir la raza humana? Porque ha generado Dios para la mente ser Dios. Entonces, la que domine, controle y realice y produzca y genere y cree de la nada al hombre. Para que la mente crea al hombre. No que la mente sea un suplemento del hombre, no. Como yo he sido capaz de generar a Dios como mente, mi segundo paso es crear al hombre. Al hombre mente. Al hombre que la mente es capaz de fecundar. Ya sea bien químico, ya sea algún robot, ya sea lo que sea. Entonces esa es la destrucción de la raza humana. No te creas que otra cosa. Ya hablábamos de todo el tema de las cosas en vitro, los enviones congelados. Pues sí, ya pasó. Ahora hay cosas peores. Eso ya no tiene sentido. Ahora ya está en la mente artificial. Ahora lo que está en la inteligencia artificial. Ahora ya hay procesadores que piensan, sienten, razonan, disciernen. Ya hay de eso. Y que son como un sello. O el tamaño de un sello. Porque no son formas de vida. Pero si es que tú eres forma de vida. Más que un sello de esto. Pues no lo sé. No lo sé porque tenemos las mismas conexiones, tenemos los mismos sistemas eléctricos, tenemos los mismos sistemas líquidos. ¿Tenemos los mismos sistemas hidráulicos? Ojo. Mucho como una idea. Es que nosotros tenemos sistemas hidráulicos, tenemos sistemas lubricantes, tenemos sistemas de un lubricante de una clase, un lubricante de otra, un sistema hidráulico de otra, un sistema eléctrico de una clase, un sistema eléctrico de otra. Entonces, si tú eso lo pasas a la robótica y a la inteligencia artificial. El corazón tiene la parte contraria y la parte de la inteligencia. Pues claro. La mente como es inconsistente, ella quiere consistencia y su consistencia es crear ella como algo sólido. Entonces, si es capaz de generar la inteligencia artificial artificial y que esa inteligencia artificial devenga como ser humano, sea igual que el hombre, pues ya ha conseguido hacerse sólida. esto lo ha hecho en mi mente. Como puede pasar, nosotros no somos el experimento de eso. Puede ser también. pero cuando la mente genera a Dios para ser más que Dios, eso es muy interesante. Eso es un juego salvado.